¿Qué tal amigas y amigos? Mi nombre es Amnor Hunter de AmnorHunter.com. Encantado de pasar un tiempo contigo en este vídeo. En esta ocasión voy a estar checando un nuevo plugin de reverb de la compañía Hornet. Este plugin se llama Hornet Spring Verb y es un plugin de springs, muy bien de resortes. Esta tecnología de resortes y reverbs ha sido usada en la producción musical por décadas. Hay que recordar que este reverb de springs, de resortes, fue inventada en la década de los 20s y ha sido usada durante grabaciones por décadas. Y esta es una genial recreación de este tipo de sonido de la compañía Hornet que está basada en Italia. En este vídeo quiero llevarte a través de cada uno de los controles y características. También quiero mostrarte su sonido en diferentes instrumentos, por supuesto, en una mezcla. Y quiero darte un tutorial y algunos tips muy importantes, tres para ser exactos, de cómo usar estos plugins, cómo usar reverb en tus mezclas. Este plugin cuenta con una prueba gratuita. Te voy a dejar todos los enlaces abajo en la descripción y en el primer comentario en caso de que quieras ir a checarlo. Y también te voy a dejar estampas del tiempo para que vayas a través de cada uno de los mini segmentos del vídeo. Y como un disclosure, la compañía Hornet me pagó por hacer este vídeo muy bien, pero ellos no tienen alguna palabra en mi opinión o en mi juicio de este plugin. Ellos no están involucrados en la creación de este vídeo. Ellos están viendo el vídeo al mismo tiempo que tú. Muy bien, todos los comentarios, opiniones y este tutorial está basado en mi opinión personal de las capacidades de este plugin. Antes de ir al contenido, me gustaría invitarte a mi página web amnarhunter.com, donde tengo algunas cosas gratuitas y regalos para ti. Puedes descargar algunas guías PDF para productores musicales y guitarristas. También herramientas gratuitas como una colección de impulsos de guitarra, paquetes de samples de batería para sonido rock y metal, entre otras utilidades. Y por último, no te olvides de checar mi blog y este canal, el cual estoy actualizando semana a semana con mucho contenido gratuito. Y bueno, sin más, vámonos directo al vídeo. El plugin es muy, muy directo. No hay muchas perillas que te puedan confundir o algo bastante simple. Aquí a la izquierda tienes la cantidad de resortes que puedes escoger muy bien desde uno, dos y tres resortes. Estos te van a dar un sonido diferente en cada uno. En uno vas a tener un sonido más mono en el centro, tres vas a tener un sonido más estéreo, más abierto. Le va a dar también otra capa de ese reverb que está rebotando en los resortes. Aquí tienes el tiempo del reverb medido en milisegundos, desde 30 milisegundos hasta 100 milisegundos. Tienes el decay que es la cola del reverb. Puedes usarlo desde cero hasta 100%. Está más largo. Entre más grande el número es más larga la cola. Tienes la resonancia, que son las frecuencias donde los resortes van a estar vibrando más con una resonancia. Tienes uno de brightness, lo mismo que este, pero este en frecuencias agudas. Desde los 3000 hertz hasta los 6000 hertz. La densidad al 100% te va a dar un sonido más natural de resortes y a la izquierda te va a dar un sonido más metálico. Y tienes aquí esta perilla muy útil, la perilla de dry wet. Este te va a permitir poner la cantidad de reverb mandado a la señal original. Todo hasta la izquierda en cero por ciento no tienes reverb y todo hasta la derecha en 100% tienes toda la señal afectada con la reverb. Puedes cargar tus propios presets y guardarlos también. Eso es todo. Una cosa en particular acerca de los reverbs de resortes es que no son un espacio natural de reverb. Es un sonido artificial de reverb. Muy bien. En este caso, el sonido vibrando a través de resortes y también el uso de electricidad y esta señal con los resortes. Esta no es una reverb natural, así que te sugiero que lo uses cuidadosamente, no sobreuses, a menos que quieras un efecto en particular. No quieres agregar mucho reverb de spring porque va a sonar bastante innatural para el oyente. Primero, una cosa muy importante y antes de que te empieces a meter con las perillas y agregar reverb, el tiempo. Esa es una de las cosas más importantes cuando se trata de efectos con el tiempo como estos. Necesitas ponerlo bien y esto va acorde al tempo o bpm de la canción. Esta canción que tengo aquí está en 115 bpm. Vamos a usar una calculadora para hacer esta ecuación y dividir 60 mil que son los milisegundos en un minuto divididos por el bpm. En este caso 115 que es igual a 521. No tenemos 521 milisegundos aquí en la perilla, pero podemos escoger, por ejemplo, un octavo. Si dividimos entre 8, 65. 65 va a ser el tiempo de las reverbs y de las repeticiones rápidas del plugin. Si pones esto correcto, los reverbs y repeticiones van a estar en tiempo con la canción. Es muy importante. Puedes también usar múltiplos de este, por ejemplo, 130, pero aquí no tenemos esa cantidad. Puedes dividir eso entre dos. Puedes usar diferentes cantidades basadas en esta particular ecuación. Para este video voy a estar usando 65 en unos instrumentos y 32 o 33, que es la mitad. Los reverbs, si este plugin puede ser usado en la cadena de señal, en los insertos de cada instrumentos. Prefiero usar otra manera con los efectos. Solo creo un nuevo track. En Cubase y en otros DAWs vas a crear un track effects. Puedes crearlo como gustes. Por ejemplo, yo le pongo DroneVerb, VocalVerb, SynthVerb. Una vez que haces eso, ya vas a aplicar el plugin aquí. En este caso este. Luego un ecualizador puedes poner después. Puedes aplicar a compresor, saturador, etc. Después de que haces eso, ahora tenemos el efecto en un track y necesitamos mandar este efecto a un elemento en la mezcla. Si quiero que este DroneVerb sea mandado aquí al Snare, voy a darle clic aquí en Route y aquí vas a agregar un Send o un envío. Vas a escogerlo y aquí lo tengo aplicado. Con este control de volumen vas a decidir cuánto volumen de este Reverb va a ser aplicado y mandado a esta señal. Es como la perilla de Mix en el plugin. 100% o bajas el porciento. Vas a estar usando este control. Es por eso que tengo todos los Reverbs en 100%, pero últimamente voy a decidir cuánto Reverb mandar y aplicarlo con este Fader que tengo aquí. En Cubase y en otros DAW tienes un flujo similar donde usas envíos. Mandas el Reverb a la voz, mandas el Reverb a las baterías, a los sintetizadores, etc. De esa manera también vas a estar guardando mucha memoria del CPU porque con un solo plugin puedes alimentar bastantes instrumentos con la función de envíos. Te sugiero que uses esta función en tus DAWs en vez de aplicarlos directamente en la señal como insertos. Una vez que tengo todos los tracks listos, DroneVerb, por ejemplo, va a ser mandada aquí al Snare. El micrófono Up también lo estoy mandando a los Overheads. Este VocalVerb va a ser mandado a la voz líder y este Synth va a ser mandado aquí al sintetizador que está aquí. Ahora este control de volumen o estos Faders van a convertirse en tu periodo de mix. Puedes escoger estos tres Faders y ya puedes mezclar la señal original con la señal mojada. También otra cosa muy importante acerca de los Reverbs es te sugiero que uses ecualizador como este. Este es gratuito. La mayoría del tiempo uso un filtro High Pass y un filtro Low Pass para el Reverb. Alrededor de los 230, 300 Hz necesitas quitar, eso porque todas las repeticiones del Reverb van a crear mucho conflicto en los bajos. Hay muchas frecuencias que ensucian la mezcla. También un filtro High Pass. Necesitas enfocar el Reverb en la parte de medios. Muchos A年 10 Y Saues verno Gracias por ver el video 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 Muchas gracias por tu tiempo Nos vemos muy pronto en el próximo Muy bien, hasta luego